¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este martes. Los constantes ataques del presidente Nayib Bukele al periódico El Fano han hecho sonar la alarma en el continente americano. La Fundación Gabo me envió una carta firmada por más de 500 periodistas y escritores alarmados por los ataques de Nayib Bukele a la prensa en El Salvador, informó la semana pasada el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza. Ya antes, otras organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité para la Protección de Periodistas también habían hecho sonar la alerta. En Washington, congresistas de ambos partidos ya le habían escrito al mandatario para manifestar su preocupación por lo que está ocurriendo en el país centroamericano. En dicho documento le recordaban a Bukele que el periodismo de primera calidad de El Faro es respetado no solo en El Salvador, sino por la comunidad internacional. El secretario jurídico de la Presidencia, Conal Castro, aseguró este martes que no han transferido el FODES porque los fondos han sido utilizados para sufragar otros gastos en la pandemia. Lo que ha hecho el Ejecutivo para lograr afrontar la pandemia es la utilización de los fondos regulares para afrontar la emergencia, que es lo que tiene sin duda la caja vacía y por lo cual los retrasos de los pagos de los salarios, etcétera, etcétera. Por eso el no pago del FODES justificó en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña el funcionario. Sin embargo, el secretario jurídico confirmó que el salario de todo el gabinete de gobierno está en lo que ya se pagó, es decir, entre lo que se ha priorizado antes del pago del FODES y de la transferencia a la Asamblea Legislativa. El funcionario aún se niega a hablar de los más de 2.000 millones de dólares que el gobierno recibió tras la colocación de letras del Tesoro y certificados del Tesoro. Decenas de personas se manifestaron desde tempranas horas de este martes en diferentes puntos de El Salvador para exigir al gobierno el pago del fondo para el desarrollo económico y social de los municipios. Este cierre de calles, puentes y carreteras causó un caos vehicular en accesos claves al Gran San Salvador, entre ellos la carretera Comalapa y el paso desnivel que conecta con los planes de renderos, así como también la entrada a Tona Catepeque sobre la carretera Troncal del Norte. Las manifestaciones fueron lideradas por alcaldes y empleados municipales, quienes no descartaron continuar con este tipo de medidas hasta que el gobierno de Nayib Bukele desembolse los 200 millones de dólares que adeuda el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de las 262 alcaldías del país. Y el médico personal de Donald Trump informó que el mandatario estadounidense no muestra síntomas de COVID-19 después de haber salido del hospital militar en el que estaba ingresado. Sin embargo, John Conley, médico de Trump, dijo este lunes que no está fuera de peligro y que se encuentra de hecho en un terreno no explorado por otros pacientes debido al tipo de tratamiento que ha recibido. El mandatario estadounidense es uno de los primeros pacientes conocidos a los que se le ha suministrado una combinación de tratamientos potentes como el cóctel experimental de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron, el antiviral Remdesivir y el esteroide Dexametasona. El mandatario salió el lunes por la tarde del hospital militar Walter Reed en las afueras de Washington tras haber ingresado el viernes después de haber dado positivo en las pruebas de COVID-19. La Fuerza de 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 la